Como es costumbre en este Día de Acción de Gracias, muchas familias se preparan con anticipación para pasar toda la mañana de hoy cocinando el exquisito manjar que degustarán horas después en la mesa. Yavos Camachado visitó a una familia de Chulavista que lleva años celebrando esta tradición. Con su delantal bien puesto, Cristina Ceseña enciende el horno que en unos minutos estará lo suficientemente caliente para meter dos pasteles y dos jamones para la cena de Acción de Gracias. Nos repartimos todo, entre cuatro familias. Mientras su hermana cocina el pavo, ella se encarga de cocinar el jamón, el cual condimenta con una salsa a base de jugo de naranja, miel de abeja, azúcar negra, clavo de olor y cerezas. Una receta que le dio su mamá. Yo la preparé desde anoche y la dejé para que se estuviera marinando y ahorita ya la estoy recalentando para bañar el jamón. Ceseña dice que por lo general evitan comer durante el día para luego saborear cada uno de los platillos una vez que se reúnen a las seis de la tarde. Es necesario para nosotros y para mí, se van antojando a través de la semana, que el relleno de mi mamá, que el relleno de mi suegra, así que trato de comer poquito en todas partes para poder tener el apetito. Muchos aprovechan el Día de Acción de Gracias no solo para sentarse a compartir en la mesa, sino también para empezar a decorar el árbol de Navidad. Lo he adoptado aquí en Estados Unidos y es el primer día que empiezo a ordenar el arbolito de Navidad y es el primer día que se encienden las lucecitas. Ella explica que de esta manera puede disfrutar por más de un mes en su hogar de todos los adornos festivos de la temporada. Y lo mejor de todo... Todos participan poniendo las esferitas, aunque uno lo pone en el track y ya después yo lo vengo y la acomodo. A ti te hice bien. Deseándoles un feliz Día de Acción de Gracias, Yaosca Machado, Noticias Univisión San Diego. Bueno, y se estima que más de 60 mil viajeros pasarán por el aeropuerto de San Diego en los próximos días. La actividad aumentó justo antes de... Gracias. Gracias.